¡Hey muy bien! Estuvo aquí Socomentando y os traigo, como os prometí en el directo de ayer, un pedazo de gameplay, bueno mejor dicho, un par de gameplays con la nueva arma, esa AVS o ASV, no sé exactamente como se llama, es un fusil automático ruso, que revienta un montonazo y como estáis viendo el título, pienso que la han vuelto a liar otra vez, porque es un arma que lo más comparable actualmente en este juego podría ser quizás la VAR, por ejemplo, pero también es verdad que yo creo que se asemeja muchísimo a la mano guard de Black Ops 3, es decir, es un arma que no dispara demasiado rápido, la verdad, pero que tiene mucho daño, bastante buena precisión, sí que es verdad que mete algún botecillo de vez en cuando, pero es bastante precisa y recarga muy rápido, tiene bastantes balas, más que la VAR, entonces, sinceramente, creo que estando este arma, supera la VAR prácticamente en todo, menos quizás en cadencia, y he de decir que le va a quitar el puesto de cheto, ¿no? O sea, está en la STG y la VAR ahí, pero bueno, ahora tenemos la STG que dispara muy rápido y no tiene demasiado daño aquí das, pero revienta muy rápido, y ahora tenemos esta que es un poco lo opuesto, no dispara tan rápido, pero revienta un montón. Os voy a dejar un par de partidas, las dos llevo la misma clase, llevo mirilla de punto, empuñadura desenfundado y gran calibre, porque no tiene nada más desbloqueado, he estado jugando varias partidas y he estado haciendo las dos que más me han gustado para enseñaros el día de hoy, así que como os prometí, aquí lo tenéis, y nada, pues simplemente deciros eso, que el gran calibre funciona muy bien en el arma, ya lo veréis, porque para la gente que está haciendo heglitzing los revientas de dos balas, va espectacularmente bien, pero creo que es mejor ponerle fuego rápido para mejorar la cadencia, o quizás el alcance ampliado para matar bien de lejos. Igualmente os voy a dar una serie de tips y consejos durante mis partidas de lo que he ido yo probando con el arma, y también antes de continuar ya con el live, que estos gameplay están grabados en live, como os digo, espero que le deis bastante apoyo al vídeo, porque estos dos últimos días he visto que tanto las visitas como el tema de likes, todo eso ha caído bastante, no sé exactamente por qué, si por el mundial, que no creo, porque los otros días también ha habido mundial, si porque el juego de repente, de un día para otro, ha dejado de gustar a los que estaban en el canal, es una cosa muy extraña, o seguramente porque YouTube no funciona del todo bien, entonces espero que le deis todo el apoyo que podáis, chavales, y luego os tendré otro vídeo muy interesante en general del mundo de Call of Duty, a por ello, vale, están ahí los cabrones, vale, en principio creo que nos quieren dar la vuelta, vamos por aquí, vale, ¿había otro? Ah, pues sí, sí que había, toma, de cadera en la cabeza, eso ha sido un poco de suerte, eh, hostia, me acabo de llevar yo el tiro que iba para otro, ¿se habéis fijado? Según he asomado me llevo una hostia, eso es un poquito ahí, ahí he tenido mala suerte, he tenido buena suerte y luego mala suerte, pero he tenido la buena suerte de que le ha salido hitmarker, hemos jugado mucho con el universo en esa jugada, eh, en este momentito, bueno, el de la escopeta, vale, la pilla por la espalda, últimamente está muy de moda las escopetas, eh, y como os digo, mientras haya solo uno no importa, pero como se la ponga todo el mundo y con fuego ya empieza a dar un poco de asco. Y bueno, mientras use una escopeta para jugar ruseando, evidentemente no hay problema, ¿sabes? Yo cuando me pongo una escopeta me muevo y voy a por la gente, pero hay mucha gente que se queda en esquinas con escopetas, y eso, que queréis que os diga, a mí no me mola, así nacen aquí, deberían nacer aquí, voy a esperar un poco, ¿vale? Que no me quiero meter en el, no, han nacido en el otro lado, no me quiero meter en el respawn con este arma porque esto no es una bolt, ni una PSH, ni nada de eso, vale, con cabeza, ahí, pam, 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 lentito, pa' entro, vale, voy a recargar, que, ah no, que no tengo más balas ya, digo, esto no tiene demasiadas balas tampoco, no gasta muchas, pero tampoco tiene tantas, y me estoy quedando sin balas, es que no llevo carroñero, voy a dar toda la vuelta por aquí, más seguro, siempre que queréis mover entre coberturas es más seguro, creo que tenemos uno en el medio apuntando. Madre mía, tío, es que es una destrucción masiva esto, eh, cuando tengas asesios que yo quiero, va a molar mucho, y me he quedado sin balas, vamos a rushearle que está tocado, uh, cuidado, me morí con el fuego, hay que ser pesado, eh, con el fueguito, a ver, entiendo también que hay un contrato, yo no lo he hecho todavía, pero tendré que hacerlo, que Sledgehammer también juega a ser dios, ¿sabes? Porque ha puesto un contrato del trabuco, eso, para conseguir el trabuco por 5.000 créditos, pero tienes que matar con fuego, con escopetas de fuego, y da un poco de asquete, ¿no? Pero bueno, el dilema, como os digo, de siempre, lo expliqué el otro día, simplemente a mí me molesta un poco, no es que yo diga cómo hay que jugar, simplemente es mi opinión, y a mí me molesta que juegue la gente con escopetas de fuego, porque me parece absurdo. Es un accesorio que hace que vas a morir prácticamente seguro, están todos con el sniper en el fondo, no voy a asomarme ahí. Es, es en plan, ya lo explico muchas veces, es un accesorio que, como veis, le he matado, pero él me mata a mí, es muy absurdo, porque no tiene, el propósito no es mejorar el arma, el propósito es, obviamente, hacer desafíos, supongo, ¿vale? Porque no creo que sea tan hijo de puta la gente hacer eso, pero el propósito de ese accesorio es joder, ¿vale? Porque tú no sobrehives, ¿vale? Con la escopeta de fuego a la gente, te mueres siempre. Pues bueno, ahí está, chavales, bueno, 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 qué mejor mapa para probar un arma que va a haber en principio de media distancia lejos, que el mapa de Gustav Cannon, vamos a ver qué tal, de momento ahí tengo uno localizado, que llevo gran calibra, así que se puede abrir la cabeza, guay. Como veis el arma, no se mueve realmente, pero mete botes, es como una especie de AK-47, entonces eso quiere decir que tenemos que intentar apuntar a la cabeza o al pecho, y si está muy lejos, una de las balas que le den la cabeza, ¿no? Después de apuntar al pecho. Ahí tenemos otro. Se me ha ido ahí el arma un poco, quería matar al otro. Voy a tirar eso y me voy a pirar porque creo que me nacen aquí. Mira, le he dado con la piña, pero no le he llegado a matar. Llevo esa piña por el tema de escudos, aunque en este mapa no va a haber demasiados. Acaban de matar a mi compañero de un headshot aquí. ¿En serio he tirado una stun y no le he dado? Había dos, además. Un momento, antes de tirar el ametrallamiento, vamos a tirar esto, y me voy a poner aquí. Bueno, de momento ya estamos viendo que el fuerte, como ya hemos demostrado en Ardenes, es la media distancia, ¿no? Y sobre todo la puntería. Tener puntería con este arma es igual a matar bastante. Creo que me pueden hacer detrás, por el... ¿Cómo están en sitio los compañeros? De momento parece que no mucho, pero alguno suelto puede que sí. ¿Eso es un enemigo? Sí, sí, porque me ha salido hitmarker. Eso sí, si está muy, muy lejos, o relativamente lejos, recomiendo disparar a tiritos, porque como os he dicho, bota, y aunque el arma no se mueva mucho, pues... Toma, esa triple ahí. Puede que el arma se os vaya un poco, porque simplemente el arma bota. Pero veis, por ejemplo, ahí podéis tirar para el full, que no va a pasar nada. Si podéis apuntar a la cabeza mejor, yo os recomiendo que apuntéis al pecho, porque así como os he dicho, alguna bala le puede dar en la cabeza. Y si lleváis gran calibre, pues destroza. Pero bueno, voy a meterme por aquí ahora, porque creo que... Siguen naciendo aquí, me van a estar esperando. Creo que me nacen detrás. Sí, porque está mi compañero... O allí. Está mi compañero aquí, así que aquí no tiene que haber nadie más. Es un enemigo, sí. Me he quedado allá, porque justo había un compañero ahí, pero no lo había visto. Vale, vamos a barrer el cañón. Vamos a disparar aquí y aquí. Mira, pues no están mal tirados. El cañón siempre putea mucho. Si me puedo quitar de en medio, sabiendo que no hay gente ahí, para no revisarlo, mejor. Porque me gusta muerme por este mapa y el cañón es un poco jodienda. Vale, vamos guay. O sea, es que mata muchísimo este arma. Mientras tengas puntería, vais de puta madre. Hacerme caso. No sé si moverme ahora, porque está todo el mundo muriendo de mi equipo. Y no me quedan casi balas. Me quedan 14. Si apunto bien, esto me da para matar unos 3. Si no, 2. Tiro más a 2 que a 3, ¿eh? Arriba había uno y no lo he visto. Pues le acaba de matar mi compañero. ¿Qué llevas? No me convence. Vale. Pues... Ah, vale. Pensaba que era una pistola. Una M3 me puede convencer. Vale, 5 balas puedo matar a alguien. Ahí está. Justito. Son 3, pero como sé que no voy a dar todas, porque tampoco soy aquí el mega crack de la hostia apuntando. Pues con cuidado. A ver. Voy a aguantar un momento, que igual me viene este. Tengo uno a la derecha, creo. Estoy empanado, ¿sabes? Sé que tengo más gente encima, pero no sé si vienen a por mí o qué. Tengo una aquí a la izquierda. ¿Hay más? Racha 25. Contando rachas, evidentemente. Hostia, una ligera en este mapa puede ser muy buena. A ver. Uy, detrás. Doble. Y wow, V. Vale. Creo que me voy a asomar por aquí con la ligera. Uy, vámonos. Vale, recargo. Una Lewis es muy buena, pero hace falta recargar. Vale, vale. Oye, pues cuidado, eh. Cuidado que se lía aquí. Voy a intentar jugar con un poquito de cabeza, ¿vale? Pero tengo que tener cuidado porque esta gente está bastante escondida. No son muy buenos, sí que es verdad. Vale, buena. Vale, creo que hemos cambiado el respawn a detrás mío. Así que voy a asomarme por aquí. Tenemos ya el feroz. Vale. Uy, un enemigo. No. Me lo acaban de quitar y justo me viene uno por la espalda, creo. Tenemos gente en el túnel. Estoy súper rodeado, estoy muy mal colocado aquí. Me van a matar. Hay gente en el túnel. Todavía me están buscando, creo. Mierda, a ti, me lo quitan. No, me voy a quedar sin tiempo. Recargo. Uf, te he escuchado, cabrón. Recargo. Tengo que darme mucha prisa, eh. No sé cuántas kills me quedan, pero tengo que espabilar. Tengo que ir a saquillo. ¿Tengo detrás? ¡No! Creo que me he quedado a una, tío, del V2 o algo así, no sé. ¡Qué pena, qué pena, qué pena! ¡Qué penita, eh! Hombre, hay una ligera ahí con tanta gente cerca. A ver, la Lewis mata un montón, ¿no? Pero no es muy cómoda para andar tumbándome y encarando con Dropshot y todo eso. Pero ha molado, ¿no? Vamos a intentar hacer la última kill con el arma. Bueno, pues ahí está, chavales. ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de life! Hemos tenido ahí, entre comillas, suerte porque me ha habido un par de veces que me podían haber pillado, pero... Se han confiado, me querían apuñalar, no sé qué, o intentar humillar, pero les he escuchado y les he hecho el turnón. Así que, bueno. Igualmente, casi un V2 con el primer vídeo que os traigo con este arma, también combinando con la Lewis, ha sido justamente que me mata a mí, ¿no? Simplemente por eso le han dado a jugar destacada, porque creo que me mata a mí y ya está. ¡Qué pena! Justo había revisado eso, pero no había nadie. Así que nada más, chavales. Si os ha molado este vídeo con el hermano, no olvides dejar un pedazo de me gusta, favoritos, suscribirse para más gente. Adiós. ¡Gracias!